En entrevista para MBM Televisión, el diputado por el Partido del Trabajo, Rafael Arallanes Caballero, presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado de Oaxaca, aseguró que una de las estrategias para apoyar a las y los artistas oaxaqueños es la implementación de exposiciones en el lobby del Congreso, ya que en la entidad no existen espacios artísticos para mostrar el talento oaxaqueño. Que no existen suficientes espacios en Oaxaca para que expongan sus obras. Por ello es una galería de un nuevo tipo en la que tenemos en el Congreso, donde pueden venir a presentar y como hemos reiterado es una ventana hacia el interior de Oaxaca, hacia México y hacia el mundo para que conozcan la creatividad de los artistas oaxaqueños. Dijo que en su mayoría jóvenes y adultos buscan el apoyo de la Comisión para comprar instrumentos musicales, aunque no citó datos exactos sobre a cuánto asciende el presupuesto federal para el ámbito cultural. Rafael Arellanes recalcó que este es muy bajo, motivo por el que en ocasiones no se pueden cubrir todas las necesidades de las y los artistas oaxaqueños. El principal presupuesto viene del presupuesto federal. No tengo la cifra exacta en la memoria, pero sí es un importante presupuesto que se dedica. Lo que hemos considerado fue un presupuesto federal que se distribuye entre las 32 entidades, por partes iguales, una parte del presupuesto. Entonces decimos que eso es injusto, porque no tiene el mismo desarrollo cultural un Estado, vamos a decir, como Tlaxcala. Finalmente el presidente de la Comisión de Cultura puntualizó que otra de las necesidades que se torna complicada es la demanda de las y los pintores, así como la remodelación de obras artísticas que se encuentran en el interior de algunos recintos históricos, como la obra del pintor ocoteco Rodolfo Morales. Porque hay otro ámbito de creadores que quieren hacer pinturas en diferentes lados y todo, hay recursos para ello, pero es escaso y no alcanza. Por ejemplo, hay que restaurar un mural aquí en Ocotlán y se requiere un millón y medio de pesos, pero no podemos, no se ha dispuesto de ese recurso. Vamos a ver si se puede conseguir para que se realice. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez, MVM Televisión. Vicky Ramírez